Se mantiene el paro que limita el paso de vehículos de Barranca Bermeja a Yondó, a la altura del puente Guillermo Gaviria. De nuevo este martes, con paso intermitente en esta ruta, se realizan las protestas contra Ecopetrol. Siguen las actividades, la verdad estamos buscando todavía la mesa de concentración por parte de Ecopetrol, pues no la hemos tenido todavía. Vamos a seguir con las mismas actividades del día de ayer, cada media hora se está dando transitadas, se está dando pasar a las comunidades, los estudiantes, profesores, personas que tengan citas médicas, son esas personas que están pasando sin ningún inconveniente, como prácticamente hemos venido mirando sobre el tema como tal. Los manifestantes muestran hoy su desacuerdo por el comunicado de rechazo dado a conocer en las últimas horas por Ecopetrol. La verdad genera un poco de inconsistencia porque están quedando prácticamente más de 400 personas desempleadas, pero eso sí no lo ve Ecopetrol. Solamente tenemos tres equipos de all cover, solamente contratistas y obviamente ellos como van a decir a estas alturas de la vida que más de mil personas están quedando desempleadas en nuestro municipio. Esperar que Ecopetrol busque con la alcaldía poder sentarnos y poder llegar a algún diálogo como tal, porque la verdad pues irresponsablemente sacan un comunicado, porque lo podemos decir que es una irresponsabilidad querer chocar a las comunidades como tal. Dentro de las exigencias, además de contratación de comunidades locales, también piden a Ecopetrol inversión social en el municipio de Yondó. Además, temas como el acueducto continúa en el argumento de la protesta. Y que la verdad sí queremos que Ecopetrol invierta en nuestro campo como tal con esta problemática que imagines, solamente estamos hablando de agua. Que la verdad es una irresponsabilidad desde hace años. Ecopetrol en el año 70 hizo la primera perforación aquí en Campo Casabe. Se espera que el pliego de peticiones que se dará a conocer hoy por parte de quienes hacen parte de la protesta, logre llegar a una mesa de diálogos y así sean escuchadas estas exigencias que hoy se continúan haciendo desde este escenario.